Amigos, este es su programa Punto Final, es el segundo programa de varios que vamos a hacer, por supuesto, de un análisis a fondo de las grandes corruptelas del sexenio que acaba de concluir. Estábamos viendo si Gabino fue, simplemente fue un gobernador flojo en el ejercicio del poder, un gobernador cómplice o tuvo una concepción mafiosa para lograr el saqueo que está escandaloso. Pero antes de que comencemos con Alfredo Ramírez de Aguilar y con Jaime Velásquez en su programa, yo quisiera leerles un documento que nos hizo favor de enviar el doctor Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos. Es algunas precisiones que él hace con relación al programa anterior donde hablamos de varios temas. Nosotros queremos informarles a ustedes que este programa está abierto para todos. Nosotros lo que decimos son investigaciones, son investigaciones periodísticas, no somos ministerios públicos. Y dentro de esa investigación periodística también aportamos pruebas en muchos de los casos cuando se requieren o las tenemos para cuando se requieran. Pero fundamentalmente creo que lo más importante es mantener ese equilibrio dentro de la información. Si hemos mencionado a alguien, alguien se siente ofendido, se siente lastimado por alguna información que demos, está abierto el programa para que lo hablemos directamente, porque no lo estamos haciendo ni encapuchado, ni estamos haciendo una situación distinta a lo que estamos viendo como un programa importante. Les voy a leer lo que dice el documento que me mandó el doctor Tenorio. Dice, precisiones sobre la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca. Uno, la Secretaría de Salud en el Estado de Oaxaca no existe como institución. No tiene oficinas, no tiene estructura, no tiene presupuesto, no tiene patrimonio, ni reglamento interno, ni organigrama. El Secretario de Salud es un puesto honorífico, no una institución. El Secretario de Salud no recibe sueldo alguno por serlo y es nombrado por el Ejecutivo del Estado. Por lo que el Secretario de Salud no tiene prestaciones, no tiene siquiera secretaria y únicamente exige para que dé formalidad a los convenios que realice la Federación con el Estado y para acompañar al titular del Ejecutivo en las gestiones que en el tema de salud pública hay que realizar tanto en el Congreso de la Unión como en el Gobierno Federal. Dos, esto es muy importante que lo escuchemos bien. Los Servicios de Salud de Oaxaca son un organismo público descentralizado con patrimonio y presupuesto propio, reglamento interno y organigrama. El 100% de su presupuesto proviene de la Federación y llega a la entidad federativa vía convenio con la Secretaría de Finanzas. El director general recibe un sueldo y tiene una estructura orgánica para su funcionamiento. Es nombrado por el Ejecutivo. El subdirector de Finanzas y Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca es nombrado por el gobernador. Tiene todos los poderes delegados, es quien maneja todo el presupuesto, cuentas bancarias, compras y licitaciones, obra pública, patrimonio desde vehículos hasta nómina y acuerda con el director general para todos los movimientos financieros. Lo cierra y rubrica con el secretario de Finanzas y este con el Ejecutivo del Estado. Los Servicios de Salud de Oaxaca tienen todo el presupuesto etiquetado y el 90% es por gastos de operación y nómina. Le rinde cuentas a la Federación. Todos los medicamentos, materiales de congregación, insumos de vacunas, equipo médico, caravanas de salud, uniformes y un porcentaje muy grande de la obra nueva la financia el Seguro Popular, incluido el 40% de la nómina total y otras muchas cosas más que tienen que ver con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, presupuesto y hospitales, ya que se atienden a usuarios de Seguro Popular. El director de Seguro Popular es nombrado por el Ejecutivo. El llamado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, o mejor conocido como Seguro Popular, es un organismo completamente independiente de los servicios de salud de Oaxaca. Tiene su decreto de creación, su reclamento, su organigrama, su patrimonio y su presupuesto que le otorga la Federación. El secretario de Salud no le da órdenes al director del Seguro Popular ni conoce de su manejo financiero. Tampoco el director general de los servicios de salud de Oaxaca. Y el Seguro Popular entrega cuentas a la Federación, que es quien le da el recurso vía el presupuesto de egresos. Finalmente, su servidor, dice el doctor Tenorio, no tuvo ni facultad ni gerencia en todo lo que tiene que ver con el Seguro Popular y su enorme presupuesto. Su director fue igual que yo, fue otro director de otro organismo, nunca nombrado por mí. Como secretario de Salud cumplí con creces de la agenda nacional. Como director general de los servicios de salud de Oaxaca, traté de hacer innovaciones documentadas y hacer crecer los servicios y controlar las enfermedades, pero única y exclusivamente con políticas públicas implementadas por mí y financiadas por el subdirector general de Administración y Finanzas. Nunca su servidor manejó personalmente presupuesto alguno. No me exime de responsabilidad ya que dentro del reclamiento soy quien debe hacer valer lo que marca la ley en la materia y observar que la Administración y demás vayan por buen rumbo. Mas sin embargo, al no firmar absolutamente ningún documento financiero y administrativo, es el subdirector, nombrado por el Ejecutivo, quien por reglamento y ley lleva a cabo tales funciones y rinde cuentas de ello, a la Secretaría de Finanzas, quien es la que ministra los recursos y ya está a su vez a la Federación. He atendido alrededor de 24 diferentes notificaciones de la Auditoría Superior de la Federación, de la Contraloría del Estado y de la Secretaría de la Función Pública y lo seguiré haciendo con responsabilidad. Al mismo tiempo, observo todo lo que tiene que ver con las auditorías que el sistema de Administración Tributaria está haciendo a mi persona desde hace más de 14 meses. Las supuestas inhabilitaciones son procedimientos que inicia la Contraloría, pero de ninguna manera es la última palabra, ya que tengo el derecho a legatos y réplicas y en su momento inconformidad. Todas las he atendido, ya que es un tema de honor y convicción, y en su momento se sabrá la última palabra al respecto. Irresponsablemente, los entonces dos últimos Contralores hicieron pública información que claramente lo dice la ley es privada, haciendo un daño irreparable a mi persona. Del mismo modo, todo lo que alguien escribe sobre mí, el resto lo copia, lo replica, lo pega y lo cree. Cuando algunas fotos que han filtrado corresponden a hace 10 años, pero eso sí, ando en motocicletas caras gastando el dinero de la salud por países, cuando tengo casi 40 años de ejercicio profesional y un patrimonio que fue creado mucho antes de ser invitado a la administración pública y he viajado en motocicleta durante largos periodos de mi vida. Si no lo he hecho en los últimos años, es porque en los servicios de salud de Oaxaca no había descanso ni vacaciones. Tomar por verídico todo lo que la gente publica en redes sociales es un acto de gran irresponsabilidad cuando sabemos que estas son una fuente de catarsis pública, de desahogo personal y de calumnias generalizadas. Los verdaderos periodistas como usted, amigo, no lo hacen. Te saludo, amigo. Gracias por leer todo esto atentamente. Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos. Este documento me lo hizo llegar el día sábado a través de mi correo electrónico como el doctor Germán. Yo después de haber visto el programa. Claro, claro. Porque, bueno, esto yo creo que es importante. Aquí hay una precisión básica. Es decir, lo que habíamos dicho de base, el verdadero fraude viene del Seguro Popular. Viene de todos esos medicamentos, de todos esos recursos que se usaron inadecuadamente y que, bueno, ya vemos, acaba de ir el día sábado el gobernador Alejandro Murat al hospital civil Aurelio Valdivioso. De hecho, desde ahí está atendiendo ahorita la secretaria. Aurelio Velasquez Rosas. Está atendiendo desde el hospital civil por instrucción del gobernador. Imagínate lo que es. Habíamos dicho, tenemos un grave problema. No es un problema solamente de que hay un descuido de salud. Es decir, ¿cuántas gentes han podido haber muerto o se les ha agravado la enfermedad de tal manera que ni sabemos? ¿No? Entonces, bueno, ahí está, Germán, ya dimos lectura a tu documento y por supuesto, no sé si tienes alguna... Sí, yo, bueno, si me lo permiten, yo... Hay varias cosas que, o dos o tres cosas que yo creo que vale la pena puntualizar, ¿no? Yo me acuerdo que Gerardo Galanza, que era el director de la agencia APRO de la revista Presunto, siempre nos decía, yo fui su alumno, yo fui reporter, decía, levántenle la falda a la información para que vean si es hombre o mujer, para no se vayan con la finta. Yo creo que en primer término cabe ahí revisar efectivamente como lo menciona Germán, las inhabilitaciones que efectivamente no son la última palabra, hay que levantar pues ahí la falda para decir, ah, caray, el indicio de que sean 80 años refleja que hay un tiro tremendo y el otro sigue regresando el corte porque ya vamos a un corte porque eso es tan peor que el nuevo gobernador, ¿eh? Duros, ya están duros. Bueno, vamos a un corte y regresamos. ¿Qué quiere decir?